Pablo Echenique se puso el uniforme militar y la boina roja para emular a Hugo Chávez y amenazar a Italia con expropiarle Endesa. Al portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados no le gustó que Energía 21, la comercializadora referente de Endesa, enviase a sus usuarios una advertencia de cómo les afecta la nueva medida del gobierno de poner un tope al gas. El objetivo de esta medida es reducir el coste del mercado mayorista, y esto supone un coste adicional que tienen que asumir los consumidores según establece la regulación para compensar a las centrales que generan electricidad o gas, indica la nota enviada por la empresa a sus usuarios, y compartida por Echenique en su cuenta de Twitter. Una información sensible para el PSOE a Podemos que cae en picado en intención de voto, Echenique, al verse contra las cuerdas, no dudó en responder con un gran bulo, y con una amenaza que puede convertirse en la nueva crisis diplomática de Pedro Sánchez. Endesa, propiedad del Estado italiano, mal vendida por Aznar, y puerta giratoria de varios exministros y expresidentes, manda información falsa a sus clientes para atacar al gobierno, mintió el representante de Podemos. Aunque intenta atacar al expresidente del gobierno popular, es importante recordar que la adquisición de Endesa tuvo el respaldo de José Luis Rodríguez Zapatero en febrero de 2009. El socialista aplaudió cuando ese año en él cerró el acuerdo para comprar el 25% que ACCIONA tiene en la eléctrica española, elevando de esta forma su participación al 92,06% del capital. Al margen de la trola de Echenique, su publicación acaba subiendo peligrosamente el tono contra Italia. Al final, subirles los impuestos se va a quedar corto, y vamos a tener que usar el artículo 128 Constitución. Endesa, propiedad del Estado italiano, mal vendida por Aznar, y puerta giratoria de varios exministros y expresidentes, manda información falsa a sus clientes para atacar al gobierno. Al final, subirles los impuestos se va a quedar corto, y vamos a tener que usar el art. 128 Constitución. Se trata del artículo que establece que toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general, y que se buscaría usar, para una expropiación de la eléctrica a Roma. Fuentes diplomáticas italianas confirman a Periodista Digital el malestar generado con la publicación, y no descartan una nueva crisis diplomática si continúan las amenazas. Un escenario que se sumaría a la ya distancia que existe con Estados Unidos, las tensiones con Marruecos y la ruptura con Argelia. El gobierno de Italia no tolera las amenazas de ningún país o político, indican a este diario fuentes de la Embajada italiana, quienes agregan, se trata de un personaje ajeno al gobierno, y solo miembro del partido socio de Pedro Sánchez. Sin embargo, de seguir las amenazas, se pone en peligro la buena relación entre ambas naciones.